Hola Huns, espero que sean muy bien, estamos de vuelta en Clash Royale y esta vez tenemos 3 grandiosos mazos para subir arena en Electro Bahía que me lo han pedido bastante, son mazos muy buenos, 2 mazos de Golem, un mazo también de esa huesita de lava porque ya sé que todos no tienen la misma legendaria, así que vamos a variar con las cartas legendarias para traer estos grandiosos mazos que sin duda sirven demasiado bien y bueno nos van a ayudar a subir un poquito de copas, puedes subir hasta arena legendaria con estos mazos así que creo que es buena idea traer estos grandiosos mazos ya que tuve que bajar mi cuenta pequeña que habíamos llegado a combatientes 1 para traer grandiosos mazos y poderle ayudar y también estar al pendiente ya que estaremos por ahí avisando cuando estaremos subiendo videos con los mazos de suscriptores así que de una vez quédate al video y acompáñame bueno chicos ya estamos aquí en la cuenta pequeña, estamos en arena Electro Bahía, nada mal tenemos un cofre legendario por ahí pero después lo abriremos este sería el primer mazo de sabueso con el que vamos a jugar un mazo de sabueso un poquito combinado, un poquito más a lo anterior pero hay varias variaciones de sabuesos pues este me ha gustado ahí un poquito más que los demás este es el segundo mazo, un golem con bruja nocturna con dragón infernal que también va sumamente bien ahí con las guardias, aunque los tenemos un poquito bajos seguramente vamos a ganar este es un mazo de doble bruja con cementerio que va sumamente bien así que vamos a comenzar con el mazo de sabueso hago una partida, vamos a empezar a subir como se ve de subir las copitas por aquí muy bien chicos, espero que nos vaya muy bien con estos grandiosos mazos realmente me gustan vale, con esto defendemos bueno, bueno, bueno se vino mucho a los Yoroshil, se vino a los Yoroshil este muchachón lástima que van a tener que tirar esto por aquí no quise gastar más elixir vale, vamos a ver si no tiene bola de fuego que tiene vale flechas por ahí prerik, ahí está chicos que gran prerik a los esbirros chicos nos cargamos a la princesa y eso va a ser torre chicos va a ser torrecita, si va a ser torre chicos no, 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 un segundo más y daba otro golpe pero igual hemos hecho mucho más daño que él nos hizo y vaya eh hicimos un gran prerik, tiene princesita veamos vale en caso de que tenga por ahí un mago vamos a tirar esto por aquí ahí está el mago de hielo perfecto, el mineo distrae al mago de hielo matamos ahí al maguito y a la torre eso va a ser de nosotros chicos así que creo que no va a estar a mal no va a estar a mal es el truco de atacar con los esbirros se dieron cuenta si no ese mago hubiera terminado con los esbirros no hubiéramos hecho daño tuvimos que aplicar la la jugadita de ahí el águila cerrada distrayendo por ahí al mago y entrando con los vale realmente me van a tirar barril de duendes estoy casi seguro así que hay que proteger un poquito esta torre vale yo creo que ya se dio por vencido será o no será chicos eh pues yo creo que sí porque no ha tirado nada muy bien y vaya vieron que impresionante le hicimos la jugada que se quedó ya que abandonó la partida bueno es una partida muy fácil realmente si sabes jugar pero no hay que confiarnos igual ya sabía pero igual vamos a tener que pegar esto por aquí rápido vale por aquí un minero para tanquear todo eso y eso va a hacer bastante daño va a hacer bastante daño si no es que digo que nos llevamos la torre y nos la vamos a llevar a la torre chicos con ese minero tanqueando y el globo uy sí 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 no bueno ya 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 estamos ahí a punto de ganar la partida chicos vamos a ponerle bien jugado pero igual un sorpresita por aquí otra por acá uy mi mi pandilla cuando va a salir chicos mi pandilla cuando va a salir no lo sé cuando vaya a salir pero igual le vamos a meter esto por aquí para seguir tanqueando un minero más yo creo un minero bien acertado con unas flechitas esto es partida muy buenas flechitas y eso es partida chicos vamos a poner bien jugado ese muchacho no entendía que teníamos flechas y gran partida que hemos reventado eh partida que hemos reventado rico y sabroso eh muy buena muy buena primer partida primer mazo cumplido su objetivo así que no está nada mal vamos a poner desbloquear ese cofrecito que tenemos por aquí y bueno también si quieren y tienen pocas copas se pueden unir al clan alpa guardios en el que tengo mi cuenta pequeña hace bastantes hay bastantes cupos para que entren y podemos poner unas cuantas partidas así que vale no está nada mal ya saben que estaré deben de comentar sus mazos o dejar su link en los comentarios que mazo quieren que traiga porque vamos a hacer cada semana tres mazos o cinco mazos todavía no sé cuántos mazos jugaremos en cada video pero serán de cinco de tres a cinco mazos por cada video así que vayan dejando su buen comentario su buen like y dejen sus mazos para que los traigamos en un próximo video vale vamos con el segundo mazo que va bien voy a desbloquear el cofre que tengo allá arriba se me olvidó chicos se me olvidó vale este es un mazo de jugar tranquilo si este es un mazo de jugar tranquilo creo que este mazo no trae recolector el otro mazo de golem es el que trae el recolector así que vale si quieres comenzar así también comenzamos a lo agresivo por qué no como tiró el gol el gigante de atrás tenemos una oportunidad se podría decir vale 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 esto ya es complicado un poco complicado pero igual tiré mucho antes la brujita no la había tirado tan antes pero igual creo que lo puedo reventar si 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 el golem va a pasar perfecto chicos perfecto no está nada mal muy bien muy bien no 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 bueno bueno el chiste que va a morir los espirnos bueno no murió entre los espirnos prácticamente pero igual vale vale muy bien chicos una vuelta de fuego por aquí no estaría nada mal muy bien el zap salió un poquito tarde pero igual lo paramos muy bien está complicadito esto chicos ya que tiene bastante counter tiene las cartas muy altas no sé quién tiene un gigante nivel 9 es un nivel 11 aquí yo tengo nivel 10 porque subo realmente todos los mazos a nivel pero igual está complicado este está complicado ya viéndolo bien pero igual se puede ganar si se puede ganar chicos el problema es que tiene las cartas muy altas tiene un gigante nivel 9 que ya debe estar por arena legendaria más arriba casi de combatientes no con ese nivel de cartas pero igual no se puede no se puede poner a tus rivales así que vamos a tener que tiene esto por aquí un baby dragon a ver si me vale vale baby dragon por aquí muy bien ese vale vale perfecto chicos perfecto no está nada mal no está nada mal voy a preparar la volta de fuego vale eso va a caer chicos eso va a caer rápidamente muy bien eso también cae perfecto creo que ha gastado demasiado elixi el problema el problema es que yo no tengo ciclado bien mis cartas así que vamos a tener que atacar con los guardias a ver que que se cuece porque realmente no tengo ni siquiera para atacar con mi golem vale vale vamos a tener que atacar con esto ha de venir con gigante muy bien vamos a tener que atacar con esto vale esto por aquí muy bien perfecto nos está haciendo demasiado daño pero igual vamos con todo vamos con todo chicos muy bien muy bien esto es partida chicos esto es partida creo yo que tiene las cartas muy altas vale muy bien muérete muérete esos torres chicos esos torres ya no creo que pueda parar este combo venía muy a lo Yoroso Chile tenía las cartas muy altas y lo hemos reventado muy rico y sabroso ya no creo que nos gane ya no creo que nos gane vayan a ver el nivel de cartas que tiene ese muchachón nivel 9 chicos vale esto ya no llega porque tenemos este tornadito que no lo hemos usado y esto un zap y terminamos con esa horda de esbirros pero igual ya no fue tan necesario muy buena partidita es que es el problema de que no dejan subir a los que están muy bajos porque el nivel de cartas que tienen le sacan 2 o 3 niveles vamos a abrir esto por aquí vamos a jugar con el último mazo y pensé que iba a tocar carta legendaria pero no no iba a tocar carta legendaria pero el nivel de cartas que tenía ese muchachón era increíble era sumamente increíble vamos a jugar con este mazo que me gusta mucho bueno tenemos buen comienzo tenemos el recolector que no está nada mal este recolector que está bien por aquí vamos a tranquilizarnos un poquito ponemos esto por acá muy bien el recolector no lo deja creo que no está gastando cartas que está pasando vale el mugo no sé que está haciendo no se está moviendo nos dejó sacar nuestras cartitas así que vamos a atacarlo con toda esta partida que no está nada mal vale un veneno que lo tira pésimo realmente tira pésimo el veneno así que vamos con una brujita por atrás muy bien un príncipe por ahí vale vamos a enchufarlo con el con el cementerio si lo vamos a enchufar con el cementerio trae verduguito trae verduguito así que mete el cementerio para empezar a hacer un poquito de pupa por ahí vale 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 el verdugo el verdugo el verdugo ojo al verdugo contornado ojo al verdugo contornado que vaya nos hizo daño nos hizo daño realmente pero igual hemos casi tirado la torre no nos preocupamos tenemos un tronquito que se lo va a comer rico y sabroso en estos momentos vale tiene veneno así que tiramos esto por aquí si tuviera cohete no lo tiraríamos en esa posición pero esta partida es de nosotros eh va a dar el verdugo antes de que le pegue el fantasma real si no el fantasma real va a tanquear bastante bueno mi baby dragon ahí reventando poquito eh nos hizo bastante daño ese fantasma real hasta hasta que lo ve ahorita eh dan unos esbirritos nada más para ciclar hay que ciclar vamos a tratar de sacar bueno muy bien un veneno bueno se podría decir está sacando buena ventaja nos sigue haciendo daño eh nosotros no podemos poner otro recolector tiene verdugo contornado así que no podemos lanzar todas las cartas atrás de es que vaya vaya a ver uff vieron como se me traba el juego chicos no se que le este pasando al internet esta muy mal el internet vale vamos a poner esto por aqui vale como ya sabemos que iba a pasar eso pues nada mas lanzamos esto chicos asi que no hay problema con el solo daño que haga nuestro golem es mas que necesario muy bien el golem ahí reventando el golem vale un tornadito un tronquito por aqui rapido muy bien muy bien le estamos dando a la torre solamente hay que defender esto y ya chicos esto es partida chicos vaya sorpresa el que se nos viene por aqui pero el golem aguanta demasiado tanquea demasiado un veneno por ahi que lo tiramos por eso de la bruja del otro lado obviamente esto por aca un cementerio por aqui para distraer y esto es partida chicos una gran partida que acabamos de tener obviamente y bueno no nos fue nada mal eso que tenia el counter verdugo contornado es sumamente molesto ese mazo porque te puede parar todo el ataque del golem pero aun asi lo ganamos porque jugo un poquito mal sinceramente pero igual espero les haya gustado estos tres grandiosos mazos que estaran muy guay para subir la arena me gustan demasiado si me dijeran cual te gusto mas podria ser el desabueso que va muy bien pero lo debes de saber usar bien porque si no te va a ir un poquito mal tambien tenemos el mazo de golem este mazo es bueno tambien el de aqui es bueno solamente que tienes que poner recolectores 4.6 asi que no es tan a mal espero les haya gustado el video si les gusto el video comparte con sus amigos peganle un buen like y suscríbete y estate atento para que nos pasen pasen sus masitos para traerlos aqui al canal bueno nos vemos con